Cortale el pico ¡Diablo! ¡Vivivir! ¿Qué problema ahora con el primo tú? Que a dónde se mete, siempre se muda Siempre anda de pieza, primo en bailarín Pero en su baqueta, ese grado, mi fuerza tampoco La baqueta de Zúcolín La baqueta de Zúcolín La baqueta de Zúcolín La baqueta de Zúcolín ¡Ay, mi primo, deje eso! La baqueta de Zúcolín 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 ¡Oh! La baqueta de Zúcolín ¡Ay, mamá, mira a ese muchacho! Mamá, mira a ese muchacho Mamá, mira a ese muchacho ¿Cómo que dice? Ay mamá mira ese muchacho Mamá mira ese muchacho ¿Cómo que dice? Y vuelvo y le digo a Manolo Ay primo caramba que es lo que le pasa Eso disparate, déjalo en su casa O si no le digo, no se pille A ver si le quito este grado Primo eso tampoco Primo de eso Ay mi primo eso está malo La banqueta de su colín La banqueta de su colín Ay mamá mira ese muchacho Mamá mira ese muchacho Tras del alto, tras del alto ¿Qué Colín? El primo mío Es acabando ¿Qué Colín? Con su machete Envenenando ¿Qué Colín? A todo el mundo ¿Qué Colín? ¿Qué Colín? Eso esta malo ¿Qué Colín? Eso esta malo Ay mamá mira ese muchacho Mamá mira ese muchacho Mamá mira ese muchacho Gase al saso ¿Cómo que así se manda a la luz? Llamá mira ese muchacho Gase al saso Gase al saso Gase al saso quite ben como que dice papito se no se mira ese muchacho que no se mira ese muchacho que no se mira ese muchacho ¡Aquí para Castillo! ¡Opaca! 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 Yo creo que mi primo se me ha vuelto loco Porque donde quiera se lleva su pucho De mi venenito de Guadarunchi A ver si le quito ese grajo Primo eso está malo La banqueta de Zuccoli La banqueta de Zuccoli Ay mi primo eso te grajo La banqueta de Zuccoli Esos dorantes de cajita La banqueta de Zuccoli 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 Ay mamá mira ese muchacho Mamá mira ese muchacho Mamá mira ese muchacho Salsazo, salsazo Ay mamá mira ese muchacho Ay mamá mira ese muchacho Ay mamá mira ese muchacho Tan salsaso, tan salsaso ¡Ay mamá mira ese muchacho! ¡Ay mamá mira ese muchacho! ¡Ay mamá mira ese muchacho! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay! 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 ¡Ay!